No hay medicinas y las pocas que hay en existencia en los centros de salud no son gratuitos, afirman habitantes de la comunidad de Xuljá, quienes aseguran que llevan años con un precario sistema médico. Hay la necesidad que es con relación a salud, la necesidad que hay es que no hay medicina gratis y no hay todas las medicinas que debe de haber para cada caso de enfermedad. Y obviamente nosotros estamos a diario viendo la mañanera y creo que hay estados que ya viene, viene, viene ya para que las medicinas sean gratis para todos los usuarios, pues ahora sí que los pacientes. Personas que padecen enfermedades crónicas deben adquirir por su cuenta las medicinas que necesitan para no interrumpir su tratamiento. El Seguro Popular de poco le sirvió porque siempre hubo carencia en servicios y medicinas y actualmente con el Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, no hay diferencia. Esperan que el nuevo gobierno atienda estas necesidades en las comunidades rurales, pues durante el sexenio pasado las solicitudes enviadas a la Secretaría de Salud de Quintana Roo no fueron resueltas. Yo no tengo noción si la gobernadora nueva que está, que es de Morena, que es de nosotros supuestamente, porque votamos por ella, no sé qué estará haciendo con relación a las medicinas. ¿Era mejor el Seguro Popular? No, 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 era lo mismo, había que ir a comprar a otro lado, te daban puro, ¿por qué? Paracetamol y todo eso, no, no, de lo demás no, eso sí lo tenían ahí, pero todo lo demás, lo que sí hacía falta realmente, todo era comprado. Para Notivisión, Rosy Dorado.